de casa tenía hola canta player bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver algo nuevo que está en la beta que no lo noté ayer cuando la actualice si vamos a la parte de dotación tenemos a cada nueva arma la m 10 14 la escopeta nueva que va a estar dentro del mapa libik va a ser exclusiva de ese mapa así que nada la tenemos acá para usar dentro del 4 vs 4 así que voy a usarla pero antes de empezar con eso quiero mostrarles esto que vamos a la parte de acá no para nuestra no era el inventario vamos a la sección de apariencia vamos a tener una cosa bastante curiosa pintamos el pelo de color blanco y si ponemos los pelos estos son más largos tienen movimiento observen ese movimiento que tiene el pelo esto en el juego antes no estaba pero es algo súper curioso y súper genial le da muchísimo realismo al juego como vemos ahí es una nueva característica que va a tener este juego en próximas actualizaciones sólo los pelos así que son medios largos este no sé si realmente tenía movimiento pero igual los muestros creo que este sí tenía igual pero parece súper genial que tengan movimiento estos pelos que están súper épicos ahora vamos a ver el masculino a ver cuál es el momento es el momento no es decir como vemos ahí este también está muy muy genial esto gente no pensé que esto lo iban a agregar dentro del juego pero está súper épico ahora sí vamos a pasar a ver cómo es la nueva escopeta del juego bueno después de tres horas esperando me encontró una partida y vamos a probar la nueva escopeta lo que más evocaje lo puedo poner en primera persona ahí tenemos la escopeta vamos un poquito a la luz como la vemos ahí esta es la nueva escopeta que va a estar dentro del juego ahí vemos cómo dispara para bastante genial como una ss 12k pero más veloz vamos a probarla contra el enemigo lo malo es que no me pone balas de esta arma no sé por qué por qué razón no me da balas de este arma para los perros igual las cuatro o las como recargas yo se mantenía dos armas en la mano abogar la máquina La hizo muy bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Oh, como pega esto, papá Y bueno, players, díganme en los comentarios que opinan de la nueva escopeta La M10-14 Para mí, un 10 Es la mejor escopeta hasta ahora que creo que probé dentro del juego Porque tiene buena velocidad de disparo Tiene buena velocidad de recarga Tiene buena cantidad de bala Y es muy, muy precisa Así que nada, díganme en los comentarios que opinan Yo le doy un 10 Sinceramente, dentro de lo que son escopetas Obviamente creo que es la mejor que está dentro del juego Y nada gente Un nuevo movimiento en el pelo de nuestro personaje Tenemos nueva escopeta disponible dentro de la beta Y nada gente Este fue el video de hoy Si les gustó, dejen su like Suscríbanse Y nos vemos pronto en un nuevo video Bye, bye ¡Gracias!